Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Estamos grabando desde la playa de los cristianos, donde hemos estado pasando aquí la Semana Santa en familia. Y aquí en los cristianos tenemos un Daily Prize y tenían unas cuantas cositas. Vamos a ver qué ha caído. Bueno, empezamos con dos DVDs de música. Este es del grupo Unearth, se llama Alive from the Apocalypse. Y trae un DVD con el concierto, un DVD con documentales y el CD de audio. También tenemos por aquí, este es el Unearth 4 de Manowar, que también viene en tres discos, dos DVDs y un CD de audio. Y ahora vamos con los juegos, que probablemente sea lo que más os interesa. Ahora, empezamos con este Bust a Move Ghost, editado por 505. Y es un juego que la verdad que no se ve mucho, de la saga de los dinosaurios, que rompen las bolas de colores. Tenemos Bust a Move Ghost. Luego de Playstation 3, la reedición en HD de los Dragon Ball Z Budokai. El 1 y el 3, la verdad es que no sé por qué no sacaron el 2. Y aquí está pues el Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Luego conseguí un juego de GameCube, PAL, que la verdad que hacía tiempo que no conseguía nada. Es este Pro Rally de Ubisoft. Obviamente como el nombre dice de carreras de coches, de rally. Y de Playstation 2 me hice con el último Naruto que salió en Europa. Que es el último también, el único que me faltaba, que es el Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. O 5. Desata al demonio que lleváis dentro. Y luego me conseguí unos cuantos de la primera Xbox. Que vamos con ellos. Son este UEFA Champions League 2004-2005. Que sale el Celtic. El Juicet, que me llegó hace poco la versión inglesa. Y bueno, tenían la española así baratita y también me lo pillé. El juego de THQ, de carreras y tuning. Este de Motocross. Moto MTX Moto Tracks. De Activision. Catwoman, de Electronic Arts. El juego basado en la nefasta película, protagonizada por Halle Berry. Un exclusivo, el Taofen Feast of the Lotus. Este lo tenía en versión americana, pero no lo tenía en PAL. En este caso la española. El juego de los increíbles, el primero que sacaron. Basado en la película de Disney y Pixar. Y otro juego basado en una película infantil, el espantatiburones. Y luego conseguí, que el otro día me había quedado rascado, porque no estaba en MediaMarkt. La versión especial del Hyrule Warriors Legends de 3DS. Con su relojito, que no sé si se ve que está funcionando ya. Le pusimos la pila. Y la conseguí en MediaMarkt a 44.95. Bueno, pues esto ha sido todo. Vamos a hacer aquí un repasito. Está la Hyrule Warriors Legends, límite de edición. De 3DS. De Xbox, espantatiburones. Los increíbles. Taofen Feast of the Lotus. Catwoman. MTX Mototracks. Juiced. UEFA Champions League 2004-2005. El Naruto Shippoden Ultimate Ninja V de Play 2. El Pro Rally de GameCube. El Dragon Ball Z. Budokai HD Collection de Play 3. El Boost and Move Ghost de PSP. Y los dos DVDs de música. El de Manowar y el de Onerth. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Hasta otro vídeo. El último video. Adiós. Edito.